¡Suscríbete al canal! Habitual usted en las competencias, aquí la hemos visto siempre haciendo podio y con buenas posiciones, ¿cuánto tiempo en el atletismo? En el atletismo, ahora el otro domingo en la carrera del cáncer, cumplo 5 años que corrí por primera vez, era la primera vez que corría, corrí con 88 kilos, hasta este momento he logrado bajar 25 kilos gracias a Dios y al deporte. ¡Qué tremendo! Todo un estilo de vida nuevo y sin duda alguna por la invitación para que la gente se motive a practicar deporte. Claro que sí, incentivamos a todos a hacer deporte ya que eso nos regala demasiada salud. ¿Y cuánto representa para usted el atletismo ahora, Lorena? Para mí representa demasiado, para mí el atletismo es algo impresionante, es algo que no tengo palabras para agradecer a la persona que me invitó por primera vez a hacer atletismo, es algo que para mí lo es todo en estos momentos. Perfecto, siempre la hemos visto haciendo podio por ahí. Sí, claro, casi siempre peleamos, andamos por ahí, pero gracias a Dios todo nos salió bien y a Quinyo por el apoyo. ¿Y usted es de aquí de Pérez, Lorena? No, yo soy de Buenos Aires, de Punta Arenas. ¿De Buenos Aires? Sí. Hay gente de tierra, tierra de gente valiente, ¿verdad, Buenos Aires? Algo así, algo así, bastantico, claro que sí. Bueno, Lorena, felicidades, muchos éxitos y pues adelante con la práctica del atletismo. ¿Qué va a competir ahora a fin de año? ¿Qué viene para usted? No, para mí sería Paraguas, la próxima carrera, digamos fuerte, digamos el otro domingo, sí, vamos a ayudar con la del cáncer, pero una carrera para quienes preparamos es Cerro Paraguas, si Dios quiere. ¿Y las luces del Valle también? Ah, sí, las luces del Valle, claro que sí. Bueno, perfecto, éxitos, ahí estamos mirando en carretera. Muchísimas gracias. Gracias.